¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Ítalo, bienvenido. Bueno, Prensa Festival de Viña, 50 años, conmemoración. Tú eres uno de los pioneros en el festival y uno de los periodistas más importantes también en estos 50 años. ¿Qué te parece que los periodistas se junten para hacer una fiesta y conmemorar estos 50 años de la prensa, principalmente en este festival? Bueno, me parece estupendo. Por dos razones fundamentales. La primera es que siempre es bueno trabajar unido, tener un respaldo profesional. Sería bueno que de una vez por todas no nos pegáramos palos entre nosotros, sino que nos ayudáramos y tratáramos de cubrirlo más objetivamente, el cuento. Sin hacer relaciones públicas, sino que cubriendo verdaderamente, pero muy unidos en el cuento de la verdad y en cubrirlo como lo tiene que hacer un periodista, objetivamente. Y lo otro, lo segundo, es que me parece bien, digamos que a los 50 años la prensa diga, mire, nosotros somos parte importante de esto, porque indiscutiblemente el fenómeno del Festival de Viña se debe a los medios de comunicación. Si nosotros no lo infláramos, si nosotros no lo tomáramos, no pasaría nada, porque la verdad es que últimamente la calidad ha estado bastante lejos del festival. Entonces, si nosotros no lo cubriéramos cada año, no hiciéramos todo lo que hacemos, esto ya se habría muerto hace rato. Bueno, ¿y qué te parece la iniciativa que ha tomado Marianela Valdés, periodista, que ella conoció el festival hace aproximadamente cuatro años, de unir a todos los periodistas en una fiesta y darle la importancia que está teniendo ahora? ¿Qué te parece la iniciativa de ella? No, eso me parece súper positivo, sobre todo porque yo creo que hace que el trabajo sea mucho más alegre, que nos conozcamos bien entre nosotros. No, yo creo que es bien fundamental, porque en el festival como que uno siente que los periodistas andamos como cada uno por su lado, como que hay grupitos, pero que no tenemos una comunicación general del cuento. Entonces, eso ha hecho que de repente nos traten mal, que nos tramiten mucho para las credenciales, que se cometan injusticias. Pienso que para eso estar unidos es la solución, así que me parece súper bien.